Compañeras, compañeros, lo primero que quería señalar es que en este mismo territorio donde se está realizando este encuentro, las patronales en la década del 70 en cada una de las multinacionales tenían un centro clandestino de detención y quisieron borrar y de hecho acabaron con la vida de numerosos compañeros para sacarse de encima toda la acumulación de una generación que en las fábricas resistía a los ataques patronales y a la burocracia sindical. Y hoy, después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con la dedicación de muchos compañeros que fábrica a fábrica clandestinamente frente a la burocracia y la patronal, empezaron la reorganización de las fábricas, tenemos comisiones internas, cuerpos delegados recuperados que empiezan a volver locas a las patronales de toda la zona norte. Y mientras ellos se reúnen a conspirar contra los trabajadores, hoy estamos viendo esta reunión donde no sólo están los delegados y los miembros de las internas, sino lo mejor del activismo de cada fábrica que libera y discute cómo volver loca cada patronal que quiere avanzar en descargar junto con el gobierno la crisis sobre la clase obrera. Y esta es la importancia que tiene este gran encuentro regional, porque como se vio el otro día en Volkswagen, cuando ellos un día mandaron la patota, enseguida con la solidaridad de cada fábrica, fue todo el activismo y la patota se tuvo que quedar callada y todo el activismo los corrió, compañeros. Gracias. La burocracia sindical se va a acabar. Se va a acabar. La burocracia sindical se va a acabar. Se va a acabar. La burocracia sindical se va a acabar. Por eso, compañeros, y como ustedes gritaban, este encuentro sindical combativo reúne a distintas organizaciones, agrupaciones, con el límite de no estar en la conducción de ninguna de las centrales, ni de Caló, ni de Yasky, ni de Moyano y Barrio Nuevo, ni tampoco en la CTA de Michelli. Este encuentro es combativo y es antiburocrático. Y este encuentro, como lo dijimos ya en Atlanta, desde ya que quiere avanzar y hacer un gran encuentro nacional en el Lunapark y esperamos que se sumen los compañeros de las tendencias que se reivindican, combativas, que no están presentes para deliberar todo el activismo nacional y poder hacer grandes acciones de apoyo a la lucha de la clase obrera y continuar con este reagrupamiento. Compañeros, yo creo que la importancia de la tarea que tenemos quienes estamos en la legislatura, y traigo también el saludo de mi compañero Nicolás del Caño, que hoy está en Mendoza con los municipales de la Valle en lucha. No es porque creamos que los políticos capitalistas, porque presentemos buenos proyectos, los van a aprobar, sino porque estar en ese terreno permite amplificar las luchas de los trabajadores, permite también, compañeros, llevar la solidaridad a los conflictos, y quién es mejor que los compañeros que están luchando, los de Calza, los de Jeptal, los de Volkswagen, sabe la importancia que es en ese recinto lleno de políticos burgueses tener una voz de la clase trabajadora de la izquierda, porque a la agenda de los políticos patronales, una agenda que dice que hay que poner más policía para reprimir, que hay que penalizar los piquetes, que hay que meter el ajuste, nosotros le oponemos prohibir los despidos y suspensiones, boleto educativo gratuito, emergencia edilicia en las escuelas, pago del salario a todos los docentes, y lo importante es que esos proyectos son votados por las organizaciones obreras y están al servicio de organizar y el desarrollo de la movilización, compañeros. Y además, porque hemos estado en los conflictos poniéndole el cuerpo y hemos llevado como nos comprometimos, lo que no cobramos como dieta, que es el costo de la canasta familiar, el resto, apoyo a los fondos de huelga, como hicimos también el gesto, también calza, compañeros. Para terminar, compañeros, tenemos una profunda convicción de que ahora tenemos que estar en cada lucha y el 17 de junio vamos a movilizarnos con los compañeros por la absolución de los petroleros de la acera y contra todos los despidos a Plaza de Mayo en esa marcha que ya está votada para ir y levantar esa bandera clave del movimiento obrero de hoy. Vamos a estar apoyando a Gestamba, a todas las luchas, sabiendo, compañeros, que nuestro objetivo no es simplemente conseguir reivindicaciones parciales, no es doblegar simplemente a la patronal cuando nos despide, aunque ponemos todo para doblegarlo y para conseguir cada demanda parcial, sino nuestro objetivo es sacarnos de encima la explotación capitalista, lograr un gobierno de trabajadores, lo cual sólo se consigue con la movilización revolucionaria de la clase obrera y el pueblo explotado. Muchas gracias, compañeros.